¿Cómo está, Américo? Me gusta saludarlo, una vez más nos encontramos por allá en el sur, nos encontramos una vez, la verdad que nosotros somos en San Vicente de Tahuatahua, y vinimos a cubrir este evento y por supuesto queremos saber la impresión respecto a este gran evento. Qué bueno que estén aquí representando a su zona, que se hagan parte además de este festival. Es ideal, no solamente que estén los medios de la capital, sino que también que viajen, que estén, que participen. Usted está buenísimo, le llevan la información con su sentimiento a su gente y todo, y me parece fantástico. La gala ha estado preciosa, me da la impresión de que va a ser un festival número 60, maravilloso, histórico por lo demás, así que a disfrutarlo nada más. Nosotros representamos a Tahuatahua, un canal de televisión y también a Radio Ritmo FM. Es una radio que toca mucho tu música y por supuesto a petición del público. Por supuesto, le gustaría mandar un saludo al público que te escucha en la radio. Por supuesto, un saludo a los amigos de Radio Ritmo, con todo cariño, que sigan disfrutando de la música popular. Gracias también por hacerme un espacio a mí, a las canciones, decirles que los quiero mucho y ojalá poder visitarlas pronto. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Que vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!